Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo en el cual te mostraremos 10 datos curiosos e increíbles sobre animales que nunca imaginaste. A lo largo de este vídeo te sorprenderás con alguna de las cosas increíbles que los animales son capaces de hacer y descubrirás algunos hechos sorprendentes sobre ellos que te dejarán sin palabras. Así que prepárate para aprender algo nuevo y emocionante sobre los animales. Comencemos. Número 1. Los canguros tienen una sola abertura genital para la reproducción y la eliminación de desechos. Así es, los canguros son marsupiales, lo que significa que tienen una bolsa marsupial en la que llevan a sus crías durante sus primeros meses de vida. Como parte de esa anatomía, los canguros tienen una sola abertura genital llamada cloaca que se encuentra en el centro de su cuerpo debajo de su cola. Esta abertura sirve tanto para la reproducción como para la eliminación de desechos. Algo raro pero cierto, ¿no es así? Número 2. Las abejas tienen un lenguaje para comunicar a las demás donde encontrar el néctar. Así es. Las abejas tienen un lenguaje para comunicar a las demás donde encontrar néctar y otras fuentes de alimento. Esto se conoce como danza del néctar. Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar, vuelve a la colmena y realiza una serie de movimientos en forma de ocho llamada la danza circular. Esta danza comunica a las demás abejas la distancia y la dirección de la fuente de néctar. Mientras realiza la danza, la abeja también libera feromonas que atraen a las demás abejas hacia la fuente de alimento. Además de la danza circular, las abejas también utilizan una danza llamada danza de la leche para comunicar la ubicación de fuentes de alimento más alejadas. Esta danza es más lenta y menos precisa que la danza circular, pero sigue siendo una forma muy efectiva de comunicar a las demás abejas donde encontrar alimento. Número 3. El elefante es el único animal que no puede saltar. Esto se debe a su gran tamaño y peso, así como a su anatomía y estructura ósea especialmente diseñadas para soportar su peso y permitirle moverse en la tierra. Los elefantes tienen patas muy largas y gruesas y su esqueleto está diseñado para soportar su gran peso. Su columna vertebral es muy larga y flexible, pero no está diseñada para soportar el impacto del salto. Además, los elefantes tienen músculos muy poderosos en sus patas traseras, pero no tienen los músculos necesarios en sus patas delanteras para impulsarse hacia arriba y saltar obstáculos. Número 4. Los pangolines son el animal más cazado y traficado ilegalmente en todo el mundo. Son mamíferos pequeños espinosos que se encuentran en África y Asia. Son conocidos por sus escamas únicas, que cubren su piel y les protegen de los depredadores. Desafortunadamente, estas escamas son muy valoradas en el mercado ilegal y los pangolines son uno de los animales más cazados y traficados ilegalmente en todo el mundo. Su carne es considerado un manjar en algunas partes de Asia y sus escamas son utilizadas en la medicina tradicional y en la industria del cuero. El tráfico ilegal de pangolines es un problema grave y ha contribuido a la reducción drástica de sus poblaciones en la naturaleza. Los pangolines son unos animales muy interesantes y únicos y es importante que se tomen medidas para protegerlos y poner fin al tráfico ilegal de estos animales. Si estás interesado en aprender más sobre los pangolines y cómo puedes ayudar a protegerlos, hay muchas organizaciones y recursos disponibles en línea que pueden proporcionar información y apoyo. Número 5. Los delfines son capaces de dormir con sólo un hemisferio del cerebro a la vez. Los delfines son animales muy interesantes y únicos y una de las cosas más sorprendentes de ellos es su capacidad para dormir con sólo un hemisferio del cerebro a la vez. Esto significa que mientras un hemisferio del cerebro duerme, el otro hemisferio se mantiene activo y controla la respiración y el movimiento del cuerpo del delfín. Los delfines son animales acuáticos que necesitan respirar constantemente para sobrevivir, por lo que es importante que siempre estén en alerta y puedan salir a la superficie a respirar. Si un delfín se quedara dormido con ambos hemisferios del cerebro, no sería capaz de salir a la superficie a respirar y podría morir. Gracias a su capacidad de dormir con un hemisferio del cerebro a la vez, los delfines son capaces de descansar y recargar sus energías mientras siguen nadando y respirando normalmente. Esto les permite estar siempre alerta y siempre listos para reaccionar ante cualquier peligro o amenaza. Los delfines son sin duda alguna unos animales muy impresionantes y dignos de admiración. Número 6. Los perros pueden oler el cáncer. Es cierto que algunos perros han sido entrenados para detectar el cáncer y han demostrado ser muy efectivos en la detección de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de seno, pulmón, próstata y otros tipos de cáncer. Los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado y pueden detectar cambios muy sutiles en el olor de las personas. Los perros entrenados para detectar el cáncer han sido entrenados para detectar el olor de células cancerosas en muestras de orina, saliva o tejidos. Se ha demostrado que pueden detectar el cáncer con una tasa de éxito del 85 al 95%, lo que es muy muy impresionante. Aunque todavía se necesita más investigación para comprender completamente cómo funciona este proceso y para determinar si los perros pueden ser utilizados de manera más amplia para detectar el cáncer, es un área comprometedora de investigación que podría tener un impacto significativo en la detección temprana del cáncer. Número 7. Los ojos de los gatos no tienen pigmento en su iris. Esto es lo que los hace parecer brillar en la oscuridad. Se debe a una capa reflectante en la parte posterior del libis llamada Tapetum lucidum, que es una capa de células que refleja la luz que entra en el ojo del gato, permitiéndoles ver mejor en condiciones de poca luz. Cuando los gatos están en condiciones de luz baja, sus pupilas se hidratan para permitir que entren más luz. Esto hace que sus ojos permanezcan más grandes y brillar fuertemente. La Tapetum lucidum también hace que los ojos de los gatos parezcan brillar en la oscuridad cuando se ilumina con una luz fuerte, como un foco o una linterna. Número 8. Los camaleones son capaces de rotar sus ojos en direcciones opuestas al mismo tiempo. Así es, por lo que les permite tener un campo de visión de 360 grados. Esto es muy útil para ellos, ya que les permite detectar a sus presas y a sus depredadores desde cualquier dirección. Los camaleones tienen ojos muy especializados y sofisticados, que les permiten enfocar y ver objetos a gran distancia con gran precisión. Sus ojos también son muy sensibles a los movimientos y pueden detectar el movimiento más pequeño a varios metros de distancia. Los camaleones son sin duda algunos de los animales muy interesantes y es fascinante aprender sobre su anatomía y comportamiento. Número 9. Los zorros son muy buenos para resolver problemas. Es cierto que los zorros son muy buenos para resolver problemas y pueden aprender a abrir cajas y puertas para obtener comida. Son animales muy inteligentes, astutos y son conocidos por su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Los zorros son cazadores naturales y pueden encontrar y atrapar a sus presas de muchas maneras diferentes. Además de cazar, también son muy buenos para buscar comida en la basura y en los lugares donde las personas han dejado sus desperdicios. También son muy curiosos y les encanta explorar y descubrir nuevas cosas. Esto les permite encontrar nuevas fuentes de comida y aprender a abrir cajitas y puertas para obtener lo que quieren. Número 10. Los perros son capaces de entender alrededor de 200 palabras y son muy buenos para leer las expresiones faciales humanas. Los perros son animales muy inteligentes y están muy bien adaptados para comunicarse con los humanos y entender nuestras intenciones. Pueden aprender a entender y obedecer órdenes verbales y también pueden entender el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los humanos. Esto les permite interpretar nuestras intenciones y reaccionar de manera adecuada. Además de entender alrededor de 200 palabras, los perros también son buenos para leer las expresiones faciales humanas. Pueden detectar el enfado, tristeza, alegría de nuestros rostros y así reaccionar de manera apropiada. Los perros son muy sensibles a las emociones humanas y son conocidos por su lealtad y su habilidad para hacer compañía. Ahora te reto a un acertijo. No sin antes pedirte que me dejes un buen like y que te suscribas activando la campanita si te gustan mis contenidos. Realmente eso me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Sin más, vamos con el acertijo. ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas, más grande es? Espero tu respuesta en los comentarios. Creo que será divertido. Y no vale buscarlo en Google. ¡Que te conozco! Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!